En mi estudo convertido a los metros cúbicos, convertido a metros lineales, no sé si me entienden. Cuando se trabaja sobre las lineales en el sector, es más fácil, es más fácil medir en función, digamos, a metros lineales. O sea, ustedes saben que si tengo un cubo y yo determino la sección, puedo saber cuántos cubos representan un metro lineal. No es fácil, depende de la sección que los tienen. O sea, lo que estoy haciendo es convertir un cubo en metros cuadrados a términos de metros lineales para que el metrano la regla dependiente de la sección 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 de la sección. No es fácil, no es fácil, pero es fácil. Es un curso teórico práctico. Estamos haciendo lo que hacemos realmente en la cancha. Y es bueno que sepa usted cómo se manejan las cosas, ¿no? Pues yo creo que es un curso 100% teórico, realmente, bueno, sería un simple teórico, pero estas cosas tienen que hacerse la práctica. Entonces estamos haciendo teórico práctico, ¿cómo manejamos esta escuela? Bueno, estamos en un momento en lo más importante, nada más. Entonces, ahora sí viene la interesante. A ver... No, 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 no. Ok, hay cinco. Estabamos equipos. Creo que voy a cambiar de lugar. No, 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 no. 1,2 m de pollo, mínimo 25 metros lineales. Y así, acá va una. ¿Qué cámara de pollo faltaba? 1,2. 1,2. ¿Entonces sería punto? 1,2. ¿30? ¿Cuánto sería? 30. Siempre nos va a gustar para la acuerrilla. Claro, es que estamos haciendo de acuerdo a mi experiencia. No, claro. Es una cosa en bajo medio, así rápida, ¿no? Que se enfoca, no es exactamente, pero nosotros manejamos el rasgo, estimación. ¿Pero usted dice que la teoría funcione es una... ¿Cuál es el problema que se va a utilizar? Bueno, la teoría de restricciones es para determinar, digamos, la actividad más crítica. Ahora, cuando vemos en el proceso de ejecución podemos ya utilizar la programación, optimizar cuadrientes, otra cosa. Pero lo que estoy tratando de acá es encuadrar las cosas. O sea, una planificación es exactamente igual. ¿Ustedes han llevado cosas de estructuras? Acá. ¿Qué es lo que hacen, digamos, primero para poder analizar una estructura? ¿Acaso no hacen primero una estructuración y después de la estructuración no hacen un predimensionamiento en la sección de la viva, por ejemplo? Tiene que ser un predimensionamiento, ¿no? Y luego comprobarlo. ¿Ok? Exactamente acá. Esta es planificación. La planificación es un predimensionamiento del tiempo. Luego, cuando entramos en la etapa de programación, ya afinamos recursos, hacemos nivelación de recursos para optimizar justamente el uso de esta cualidad. Pero esto, que arranca el problema, quiere decir que por ahí está la solución. No como antes, pero no que se dispare a... Vamos a ver eso, con un punto contrario de la sección. ¿Por qué no hace la comprensión? ¿Por qué no hace la comprensión? Perro. Esta comprensión. ¿Por qué no hace la comprensión? Ahora quiero que participen ustedes libremente y me ayuden a desarrollar buenas sombras. Ustedes ya conocen, ya saben, calculan las sombras. Más que todo, ¿saben por qué es? Porque hay que poner ahí una clima y ahí que los clavos se ponen, uno frente a otro, comienzan, digamos, a cernir. Entonces pueden meter todos, pues, en el terreno, más aún, líneas conglomeradas. Entonces esas piedras grandes no sirven, digamos, para hacer la cama de apoyo. La cama de apoyo, pero tiene 5 centímetros, simplemente para que asciende adecuadamente la tontería, nada más. Así es. ¿Ok? Es prueba hidráulica a zanja abierta. ¿En qué momento se hace la prueba hidráulica a zanja abierta, Jorge? ¿En qué momento se hace? Así es. Cuando ya está, esto lo digo, no. Cuando se termina leyendo manual, pero la prueba hidráulica se hace por tramos, no menos de los 100 metros. Se hace por tramos, no lo hace entonces cada 50 metros, no, pues no. Se hace ya un regular de tramos de 200 metros en por metro. No depende de si hay en el problema, ¿no? De todas las condiciones, puede considerarse como una medida de 3 de cada 200 metros. Bueno. Entonces, vamos a proceder ya. ¿De dónde salen los datos? De los análisis de cortos que ustedes van a conseguir. O sea, por eso le he dicho, ustedes tienen que tener un expediente técnico para que salga a desarrollar nuestro tema de...